El sexto foro marca del deporte tuvo como protagonista a Pau Gasol. En medio de una increíble expectación, el acto presentado por Olga Biza tuvo en la mesa principal a Eduardo Inda, director de marca Antonio García Ferreras, director general de la Sexta, José Antonio Luque, jefe de deportes del grupo Antena 3 y el exjugador Juan Antonio Corbalán. Pau escuchó increíbles elogios en su presentación. Son muchas las cosas que tenemos que agradecer. El talento bien administrado y paciencia bien administrada. Busca perfeccionar la perfección. Señoras y señores, con ustedes un español que ha contribuido a que todo el mundo admine España. Muchas gracias. Y después pudimos conocer a un Pau Gasol muy distinto al habitual respondiendo a las preguntas de los lectores. No me gusta nunca pasarme de la raya ni ir de nada más de lo que soy, ¿no? Un jugador de baloncesto. Soy una persona muy competitiva, muy ambiciosa. Intento ganar en todo lo que hago. Desde las cartas, desde el parchís. Me da exactamente igual, lo que sea. No dejo ganar ni a mi abuela. ¿Crees que Florentino Pérez tiene alguna posibilidad de traerte al Real Madrid? Florentino pues lo admiro mucho por su capacidad de poner equipazos juntos, de visión, de inversión, de futuro. Y bueno, pues es de alabar, ¿no? Pese a que sea presidente de Madrid. ¿Vas a lograr que Kobe Bryant aprenda español? Él tiene una mujer mexicana, si no lo aprende con la mujer mexicana. Preguntan sobre Mark, sobre tu hermano. Dice, ¿te picas cuando juegas contra él? ¿Él se pica? Mucho, mucho. Le picamos mucho. Mucho. Tenemos un nivel de competencia entre los dos altísimo. Y bueno, le picamos muchísimo. Y es entretenido, creo, de ver cuando jugamos uno contra uno. Las leches que nos damos son increíbles. Hacábamos a votos con sangre y no, de verdad, es un montón de coño, ¿no?